Buenos días, mi nombre es Marielena Montalvo, soy coordinadora académica de la licenciatura en diseño del producto artesanal. Esta licenciatura pertenece a la escuela de diseño Rosemary Vázquez Llébano de Ángel de la Facultad de Ciencias y Artes Francisco Davidia. Nuestra licenciatura está conformada por 52 asignaturas distribuidas en dos áreas, en un área de fundamentación, en donde el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar competencias relacionadas a los fundamentos del diseño, el dibujo, las técnicas digitales, el dibujo técnico, las metodologías de diseño y luego está el área de fundamentación, donde el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar competencias cognitivas procedimentales antitudinales relacionadas al diseño de objetos y a las estrategias. Dentro de nuestras asignaturas en el área de fundamentación tenemos el eje del área cerámica, el eje del diseño textil que va acompañado de diseño y construcción de tejidos tradicionales artesanales, tinción con tintes naturales y fibro reactivos, vemos la parte de diseño de accesorios, joyería de autor en plata, también la parte de diseño de mobiliario. Nuestros estudiantes en los campos de acción, después de complementar sus 52 asignaturas y hacer su seminario de graduación, tienen la oportunidad de desarrollarse en la industria, en el área de la confección, en el área textil, en el área de diseño de empaques, en el área de mobiliario. También pueden elaborar o desempeñarse en gestión de proyectos para gobierno, para ONG, para instituciones privadas. También el perfil de nuestros estudiantes tienen la capacidad de desarrollar la parte tecnológica y la parte científica a través de la investigación. También nuestros estudiantes pueden desarrollarse en la parte del emprendimiento, desarrollando sus marcas como diseñadores. Hoy en día pues hay muchas plataformas a través de las cuales también se puede conocer a nuestros graduados y pues invitamos a las personas interesadas en el diseño del producto artesanal, en trabajar en productos donde se rescatan técnicas artesanales, donde se hacen objetos de autor o de series cortas, pues que esta es la carrera idónea para que lo puedan hacer.